Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo en la ciudad de Morelia a José Ramón A, mejor conocido como el MAMER, presunto operador del grupo delictivo guanajuatense autodenominado el Cártel de Santa Rosa de Lima. Lo anterior fue dado a conocer por contactos oficiales. El iniciado fue aprendido por estar relacionado con la investigación del homicidio de cinco personas en el vecino estado de Guanajuato y se detectó que estaba prófugo de la justicia en la ciudad de Morelia. Con relación a la captura del imputado, se dio a conocer lo siguiente en un boletín de prensa emitido por la Fiscalía. En la colaboración con las autoridades del estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a José Ramón A por su posible relación en el homicidio de cinco personas, hechos ocurridos el 15 de mayo de 2019 en el municipio de Acámara, Guanajuato. De acuerdo con las constancias que forman parte de la carpeta de investigación, José Ramón A. Presuntamente participó en el homicidio de Manuel A. Israel O. Iset G. José Antonio S. y una persona del sexo masculino que hasta el momento se encuentra sin identificar. Este ocurrió en una mueblería de la zona centro del municipio en referencia. Durante las tareas de investigación, autoridades de Guanajuato obtuvieron indicios de que el investigado se encontraba en la capital michoacana, evadiendo la acción de la justicia, por lo que se solicitó mediante oficio de colaboración el apoyo a la Fiscalía de Michoacán, misma que realizó tareas de inteligencia e investigación de campo para lograr la detención de José Ramón A en la colonia Nicolaitas Ilustres. Una vez que fue certificado por un médico, el detenido fue entregado al personal de la Fiscalía de Guanajuato para ser puesto a disposición del órgano judicial que lo requiere. Informo para R813, Javier Magaña.